Y ya está con nosotros, le agradezco mucho, primera vez que está en el piso de la Tucumana, Roberto Sánchez, candidato a gobernador por la provincia de Tucumán, por Juntos con el Cambio. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a vos, gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Roberto, ya estamos en la cuenta regresiva, ya, a ver, a un mes. Exactamente. A un mes de las elecciones. Muy pocos días, ya, exactamente. Ya está todo definido. ¿Cómo ve usted el partido, Juntos o por el Cambio, ya de cara a los comicios? Bien, lo veo bien, es un frente que nació hace mucho tiempo, por allá por el año 2015, que se llamaba Cambievo en aquel momento, y después ahora se llama Juntos por el Cambio. Es un frente en toda la Argentina, ¿no?, a donde venimos esperanzados con las elecciones que hicimos en el 2021, tanto a nivel nacional, que se ganó las elecciones intermedias, y nosotros acá en la provincia de Tucumán, en el año 2021, estuvimos tan solo a dos puntos del oficialismo, un resultado que nunca antes se había dado, casi hace más de veintipico de años, y eso nos llenó, digamos, de esperanza y de ilusiones de poder seguir trabajando para estas elecciones, que son ahora, como bien decías vos, son elecciones donde se eligen autoridades provinciales en toda la provincia y vemos la posibilidad de llegar al gobierno y cambiar la realidad de todos los tucumanos, ¿no? Y Roberto, ¿usted cómo ve a los votantes, ya con esta fórmula definida, Sánchez, Alfaro, había mucha expectativa, ¿usted cree que los antiperonistas quieren acompañar a Alfaro como vice, o tal vez a los peronistas que acompañan a Alfaro quieren un radical en la fórmula como gobernador? Yo creo que tenemos de todo tipo de votantes, todos los votantes que están disilusionados con el gobierno nacional de Alberto Fernández y los votantes que están disilusionados con este gobierno que hace más de veinte años que nos gobierna, más de veintipico de años, y todos los años les vienen prometiendo mejorar su calidad de vida, mejorar la situación de la provincia, y eso no se está dando, al contrario, cada vez son peores las condiciones que tenemos en la provincia de Tucumán para poder vivir, y en nuestro espacio hay de distintos signos políticos, hay matices, pero creo que hay mucha gente que está desilusionada del gobierno, por supuesto, nacional y también del gobierno provincial, ¿no? Hoy el gobierno provincial, que es parte del gobierno nacional, vemos claramente que se quieren despegar del gobierno nacional, pero cuando son partes, hablaba recién de lo que pasó en el año 2021, donde se perdieron las PASO a nivel nacional, y el gobernador fue llamado del gobierno nacional para integrar la jefatura del gabinete y poder salvar la situación o mejorar la situación en la cual venía el gobierno, lamentablemente para los tucumanos y para los argentinos eso no ocurrió, todo lo contrario, porque todos los índices, desde el momento que él ingresó al gobierno nacional como jefe del gabinete, segundo en el orden jerárquico del Poder Ejecutivo, todos los indicadores han cambiado, y para mal, ¿no? Hace muy poquito dio el índice... Más de 39% de pobres. Casi 39 y pico, eso es del año pasado. Claro. Y acá en la provincia de Tucumán hablamos del 43,5% a diciembre del año pasado. Claro. Y el tema de... Eso es pobreza. Exacto. El tema de la inflación se fue con el 50% y hoy ya estamos con más del 103%. Falta... Creo que hoy van a dar los datos del INDEC y todos los estudios indican que van a ser... Más del 7. Más del 7% o cercano al 7%. Sí, sí. Y bueno, es un indicativo de la situación que está la Argentina, la provincia, y bien decía, por ahí se quieren despegar del gobierno nacional cuando son partes y han sido partes, porque no escuchamos que lo nombren en ningún lado ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández, cuando es el presidente y vicepresidente, la vicepresidenta. Y bueno, vemos claramente que contra lo que dice la Constitución, que la Constitución dice cuándo van a ser las elecciones, está marcado, que eso empieza en el año 2006 cuando se reformó la Constitución, que la mayoría era del signo político de lo que está actualmente y los constituyentes decían que cuatro meses desde la elección hasta la asunción era mucho tiempo, entonces los constituyentes dijeron, bueno, que tiene que ser dos meses, o sea, en agosto. Pero bueno, vemos como que se quieren separar del gobierno nacional y por eso la adelantaron a las elecciones al 14 de mayo, violentando también lo que es la Constitución, ¿no? Y acá en la provincia, bueno, es una provincia que todos los indicadores no son buenos, como decíamos recién, el 43,5% es la cantidad de, digamos, el porcentaje de pobres que hay en la provincia de Tucumán, y eso, como digo, es a diciembre del año pasado, ya han pasado tres meses y seguramente, lamentablemente, se van incorporando cada vez más pobres, cada vez más familias que ingresan por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y hoy para no ser pobre necesitas más de 180.000 pesos, veremos ahora qué es lo que dice el INDEC en el mes de marzo, cuánto habría que tener que haber ganado. Son, bueno... Si nos ponemos de base lo que gana un jubilado nomás, ¿no? Por supuesto, muy bajo. Y para no caer por debajo de la indigencia necesitas 80.000 pesos. Eso decía en el mes de febrero, vamos a ver el INDEC, que es lo que dice, seguramente va a ser más que eso. Entonces, acá lo que necesitamos es también un cambio, un cambio de rumbo, apuntar a otro lado, no podemos seguir en la situación que estamos, entendemos que tenemos que, para salir de esto hay que salir con trabajo, no hay otra manera de salir de esta situación que es con trabajo, y al trabajo hay que producirlo, hay que darle la posibilidad a los emprendedores, hay que darle la posibilidad a las empresas a que se instalen en la provincia y aquellas que están en la provincia se puedan expandir. Para darte un dato, los últimos 10, 15 años en la provincia se han cerrado 1.500 empresas, eso implica alrededor de 15.000 empleos en la provincia de Tucumán. Lo que sí se ha crecido, y mucho, es el empleo público, ¿no? En los últimos 15 años se ha aumentado y se ha duplicado la cantidad de empleo público, de 40.000 a 50.000 empleados públicos, ya estamos pasando los 100.000 empleados públicos estables. En la provincia de Tucumán, si hacemos una cuenta muy fácil, de cada cuatro personas que trabajan, dos trabajan en la informalidad, dos trabajan en la parte formal, y de esos dos que trabajan en la parte formal, uno trabaja para el Estado y otro trabaja para lo que es la parte privada. Lo que hay es activarla, activar la parte privada es lo que necesitamos, y activar también la obra pública, y para eso tenemos que bajar también, por otro lado, el gasto público, ¿no? Porque el gasto público que tenemos en la provincia de Tucumán es alto, se puede echar mano a partidas, como en el caso de la legislatura, que tenemos la legislatura más cara del país, con 35.000 millones de pesos, y tenemos provincias vecinas, como en el caso de Salta, que tienen una bicameral y tienen un presupuesto de 14.000, 15.000 millones de pesos. Ahí estamos hablando de casi ya tenemos 20.000 millones de pesos para poder bajar esos gastos. Y también otro caso emblemático, el caso del UNREL, Unidad de Reconversión Laboral, que apareció... ¿Eso cómo es? UNREL, que mucha gente no lo conoce. Eso apareció en el año 2021, cuando se pelearon Jaldo y Mansur, por la interna feroz que tuvieron en el año 2021, y bueno, allí en ese momento Jaldo le expulsó a toda la gente de los empleados que tenían los legisladores de... Hubo mucho revuelo en ese momento. Bueno, le expulsaron 1.200 personas, y ahí para, digamos, Contenerlos. Bueno, la palabra justo, Contenerlos. El gobierno, el Poder Ejecutivo, Mansur, lo que hizo es un programa que hablaba, que servía para poder dar dinero o asistir a aquellas personas que habían perdido su trabajo por el tema de la pandemia. Claro. Por el tema de la pandemia. Y ahí se usaron 80 millones de pesos al otro año, que fue el año 2022, se usaron 4.700 millones de pesos, y para el año 2023 están presupuestados 10.000 millones de pesos. Y esos son dineros que van a parar, no se sabe porque no hay control, no hay estadística, no hay, digamos, una transparencia en el gobierno que sepa exactamente dónde van a parar esos sueldos. Y bueno, para poder ayudar, empujar a la economía, tenemos que bajar algunos impuestos, ¿no? Sí. Hoy la provincia de Tucumán es la provincia de mayor carga impositiva que tiene la Argentina. Y nosotros tenemos que bajar esa carga impositiva y de todos los impuestos, los de ingresos brutos, del impuesto al sello, del impuesto a un impuesto que es uno de los impuestos más complicados que tiene también para los que produce, para los que tienen trabajo, que el impuesto a la salud pública, ¿no? Que es el 2,5%, que muchas provincias ya hasta lo han eliminado. Impuestos a los automotores, que hay una posibilidad de poder disminuir a aquellas empresas de carga que pueden pagar menos el alícuota del impuesto automotor. Y el tema del ingreso bruto, que es el más fuerte y que más complica a los que producen, a los empresarios, la idea es, como se le van acumulando muchos saldos a favor durante todo el año, la idea es hacer una caja única que con esos saldos a favor que tienen puedan ir pagando otros impuestos provinciales, ¿no? También la idea de que la cámara hotelera, los restaurantes... La industria del turismo. La industria del turismo podamos incentivarlo, que en el año 2011 tiene una alícuota de 2,5% y ahora tiene una de 4,5%. La idea es bajarlo a ese 2,4 o 2,5% para, bueno, darle impulso también y que no tengan que pagar tantos impuestos, ¿no? Los monotributistas también, que son monotributistas nacionales, son cerca de 40 millones en la provincia. La idea es de que esos dejen de pagar impuestos, paguen una alícuota fija, digamos, un monto fijo y para darle, esto es lo que necesitamos, es darle impulso a la actividad privada para que pueda generar nuevas fuentes de trabajo y también a los emprendedores, ¿no? Hoy tiene una gran carga impositiva y es imposible que ellos puedan emprender, que puedan desplegarse, que pueda aumentar la cantidad de empleados y por otro lado también lo que tenemos que hacer es mejorar la infraestructura en la provincia, ¿no? Hoy vemos cómo están las rutas provinciales, que están destruidas, ¿no? Hay casi 2.000 kilómetros de rutas provinciales, son casi 54 rutas provinciales y la mitad son de tierra, la mitad son de ripio y la otra mitad, que son con asfalto, están destruidas, ¿no? Son muy poquitas, pero muy poquitas las que están en condiciones, les falta demarcación, están, como bien decías vos, están destruidas, están rotas, están poseadas. O lo que vas parchando, ¿viste? El parche permanente y falta mantenimiento y para eso necesitamos que también tener esas rutas en condiciones para poder sacar la producción también, ¿no? Es una de las cuestiones. Nosotros tenemos producción en todo el interior del país, de la provincia, con lo que es la caña de azúcar, con lo que es los limones, la soja, el trigo, el maíz, las economías regionales que se las necesita sacar. También necesitamos el hecho de que mucha gente que nos visita y transita nuestras provincias, hablamos recién del tema del turismo, es necesario que tengamos buenas rutas provinciales para que nos puedan visitar por distintos lugares, ¿no? Y también después para bajar la siniestralidad, los accidentes, sean más seguras, para que puedan acceder las ambulancias, los policías, los bomberos, las maestras que llegan a lugares de donde tienen que enseñar, a los chicos. Bueno, eso significa una buena conectividad en toda la provincia. Y después están las autovías que faltan, ¿no? O la autopista, que estamos hablando, la que va de Tucumán a Santiago, que recién va muy, pero muy, muy lenta, y después la otra que tenemos que hacer es de Famayá hasta Catamarca, hacer una autopista. Claro, autopista, porque recordemos que hoy le decimos autopista a la nueva traza, que no lo es. Pero no lo es, exactamente. Claro, no lo es. Bueno, le recordamos a la gente, estamos con Roberto Sánchez, el excandidato a gobernador, juntos por el cambio por la provincia de Tucumán, charlando. Ustedes están con nosotros a través de la 95.9 y a través de las distintas plataformas. Siempre que lo veo a Roberto, le digo, yo siempre voy a Concepción, siempre me... mucho cariño a la gente, he dado mis primeros pasos, yo en la televisión, en Concepción conozco mucho el lugar, pero usted qué balance hace de su gestión justamente allí en la Perla del Sur y si es un modelo que le gustaría aplicar si usted llega al sellón de Lucas Cordo. Seguramente, sí. A ver, contra todos los pronósticos en el año 2015, siempre nuestros adversarios políticos decían que nosotros íbamos a gobernar para los ricos, decían que íbamos a gobernar para la gente del centro, pero gracias a Dios la gente de la ciudad de Concepción nos dio la oportunidad de poder entrar a la gestión y poder entrar al gobierno municipal y con el tiempo pudimos demostrar que eso no era cierto y empezamos por los barrios más vulnerables, por los barrios más necesitados de la ciudad de Concepción, por los barrios más periféricos y allí llevamos soluciones concretas, concretas de lo que es la pavimentación, el adoquinado, el cordón cuneta, la vereda, la iluminación, el parquizado y han cambiado por completo, hemos llevado en dos barrios completos también lo que es el gas natural, todo esto con recursos propios. Se ha cambiado lo que es el centro de la ciudad de Concepción también con la semipeatonal, con la cantidad de negocios que hay en ese lugar y se le da la posibilidad de que puedan crecer la parte comercial, lo que es también la terminal de ómnibus que la hemos terminado, también lo que hicimos en el paseo del Bicentenario, un lugar por donde pasaba el tren antiguamente y eso era una oscuridad, estaba lleno de barrios, de malezas, eran guaridas de los malvivientes, hemos cambiado la Feria Franca Municipal, la plaza principal de la ciudad de Concepción, bueno, son muchísimas, todos los espacios públicos los hemos mejorado, los hemos iluminado, los hemos equipado y hoy la gente de la ciudad de Concepción se siente integrada, antes se sentía un poco aislada, como bien decía, hay dos rutas que las separan al centro de la ciudad de Concepción, uno era 38 al este y otro en la ruta 65 al sur. La que va al Pachir. La que va al Pachir, exactamente. Entonces, esa gente que estaba después de estas dos rutas se sentían aislada del centro, discriminada por los gobiernos anteriores, y nosotros lo que hicimos es integrarla, llevarle las soluciones necesarias de lo que es los servicios y también mejorarles su situación, como te decía, la pavimentación, el adoquinado, la iluminación, el arbolado, toda esa situación, digamos, hoy se siente parte de lo que es la ciudad de Concepción y entendemos claramente que esto no se hace tan fácilmente, ¿no? Esto se dedica a mucha dedicación, se necesita mucha dedicación, se necesita esfuerzo, sacrificio, austeridad, transparencia con los fondos públicos. El municipio de Concepción es el municipio que menos dinero ha recibido per cápita, el municipio es el que menos dinero ha recibido per cápita o por persona, por habitante, y sin embargo se hizo muchísimo acá, cada peso que entra al municipio para ir en obras y en servicios para mejorar justamente la calidad de vida de cada uno de sus vecinos y la idea es ese, ¿no? Como bien decías vos, ese modelo de gobierno que hemos tenido en nuestra ciudad lo queremos trasladar a la provincia, sabemos que la provincia es una provincia totalmente viable, lamentablemente hace muchos años que estamos totalmente estancados y porque comparamos con algunas provincias vecinas y con otras provincias del país como han crecido, ¿no? En estos últimos años y vemos también en las estadísticas la inversión que ha tenido la provincia de Tucumán en infraestructura para dar un ejemplo, en los últimos 6 años ha invertido el 5,7% de su presupuesto, está por debajo, muy por debajo de la media de todas las provincias, las provincias en general tienen un promedio del 11,5%, hay provincias que han llegado a más del 20%, en el caso de Santiago del Estero y lo que necesitamos es una fuerte inversión pública y privada, ¿no? y mejorar la infraestructura de lo que es la provincia, recién hablábamos de lo que son las rutas, vemos el deterioro que tienen también las escuelas, ¿no? Las escuelas se canan a pedazos y vemos que no tienen baño, no tienen mejitorio, no tienen inodoros, las puertas, la infraestructura en general de las escuelas públicas están muy deterioradas, le falta personal, a muchas le falta personal, lo vimos cuando empezó el inicio de la clase todas las quejas que había en las distintas escuelas, hay escuelas ahora todavía ya ha avanzado el tiempo que todavía no han comenzado las clases, entonces hay una desidia y una falta de inversión en todo sentido, a ver, el tema también de las policías, de las comisarías, hay muchas que están en muy, pero muy mal estado y se necesita hacer también inversión en ellas, las inversiones que necesitamos hacer en lo que son los problemas que tenemos hoy, los problemas de los desagües, los problemas de inundaciones y creo que es factible poder solucionar con las inversiones que son posibles de hacerla en la provincia, hay faltan diques también en la provincia, el dique, el potro, el clavillo, que se puede hacer a media con la provincia de Catamarca, eso es posible, es viable, hace muchos años que está el proyecto, no se lo lleva a cabo, el potro de las tablas sería otro también para evitar... Lo hemos escuchado hace tiempo nombrado. Exacto, de eso se pueden también evitar las inundaciones, mejorar también la productividad porque lo que hacemos es en las épocas de máximas precipitaciones, tenemos el agua, la retenemos al agua... Mucha gente del sur reza, cuando empieza el cober... Y por supuesto, hoy nos fijamos en la cantidad de lugares que están anegados, que están complicados, que están incomunicados, hasta en algunos casos están aislados y se podría evitar con este tipo de obras. Por otro lado, dije también de lo que es aumentar la producción porque pasamos una seca y es posible recoger el agua, como digo, en las máximas precipitaciones que son las épocas estivales y después en la época de menor precipitación poder liberar esa agua y poder llegar y aumentar la producción. Por otro lado, también se produce la energía eléctrica que tanto está demandando cada vez más el mundo entero y la Argentina, ¿no? Y el turismo, el turismo también vemos lo que... A ver, para un ejemplo del dique del Cadillal, el dique del Cadillal ahí se producen, digamos, se evitan inundaciones por el río Salí, que digamos que es la salida del dique, o la entrada y la salida en realidad, lo que se hace es acumular el agua, se riega gran parte del este, hay industrias que dependen del agua del río Salí, también es un lugar de turismo muy importante para la provincia, bueno, hay otros lugares en la provincia que también es posible hacer este tipo. cabe a poder proyectarlo así, bueno, y justamente, Roberto, recordemos, estamos con Roberto Sánchez, candidato a gobernador por la provincia de Tucumán, está preparado, dice usted, juntos por el cambio para hacer gobierno en Tucumán y en eso usted ya lo mencionaba, ¿qué tendría pensado usted hacer frente a las inundaciones, a los caminos anegados que lo estamos hablando? y también hoy algo que nos preocupa y mucho que es el brote de dengue, ¿cómo actuaría Roberto Sánchez si usted fuese, por ejemplo, hoy gobernador en ejercicio? Bueno, hoy vemos también la negligencia, la pericia, la impericia sería de lo que es el gobierno de la provincia, ¿no? Hoy tenemos una de las provincias que, la provincia que más contagios de dengue tienen, yo creo que ahí hay cifras que pasaron los 14.000 personas, ¿no? Y la última información oficial de una niña de 6 años, creo que la séptima víctima, novena víctima que tenemos en la provincia, bueno, son hechos lamentables y son hechos que se pueden prever, ¿no? En el tema sanitario hay que trabajar y con mucha prevención en toda la población, absolutamente en toda la población y también el sistema de salud está muy concentrado en San Miguel de Tucumán, vemos claramente que en el interior no hay los hospitales que deberían estar, los CAPS, los centros de atención permanente cada vez tienen menos cantidad de hora, cada vez tienen menos personal, menos enfermeros, menos médicos médicos que puedan atender en esos lugares, lo vemos a diario cuando salimos a las distintas recorridas. ¿Usted está recorriendo con Alfaro? Estamos recorriendo con Germán y con también candidatos a legisladores, con candidatos a intendentes, a delegados comunales y siempre la queja permanente esa concentración que el sistema de salud tiene que todo se concentra en la ciudad de San Miguel de Tucumán y los hospitales del interior no tienen las herramientas ni los profesionales necesarios para atender a la gente en sus lugares, en lugares donde viven. Hoy, para dar un ejemplo, las mamás que están embarazadas no están dando a luz en los lugares donde viven, en las ciudades o en las delegaciones comunales o en los lugares Concepción tiene como... Tiene, y después, bueno, acá la maternidad y los hospitales de acá, pero todo, todo, lamentablemente todo se concentra acá. Deberíamos tener también policlínicos a donde pueda atender enfermedades y algunas enfermedades de menor complejidad se las puede atender y que no tengan que estar viniendo y desplazándose tanto el que está con esa enfermedad y como los siempre con los parientes que los tienen que estar cuidando y atendiendo. Claro, es que es un todo, es no solo el paciente sino la persona que se tiene que... Bueno, vamos a hacer una pausa, les parece, hacemos una pausa aquí en la Tucumana de mañana, le damos tiempo a Roberto que tome un poquito de agua y vamos a seguir charlando. Estamos en la 95.9, estamos en la Tucumana de mañana, porque somos la Tucumanidad hecha radio, ya venimos. Con muchas repercusiones me arde el teléfono luego, Roberto Sánchez, después después voy a... ¿Para cómo me mandan audio? O sea, yo le voy a decir que no puedo escuchar audio porque estamos acá, pero bueno, ya lo vamos a contestar, está el teléfono de la radio allí también para que lo puedan agendar. Bueno, Roberto, en estos días se ha conocido la decisión de la Justicia Federal que ha decidido reactivar la causa por el desmanejo de fondos. Hablamos de IMAT, la Universidad Nacional de Tucumán y el fiscal federal Gustavo Gómez ha pedido la detención, ex rector Serizola y otros funcionarios. ¿Qué lugar, en lo que yo quiero preguntarle, ocupa la Universidad Nacional de Tucumán para el radicalismo de la provincia? Bueno, a ver, siempre en la Universidad Nacional de Tucumán digamos, está lo que es la esencia de lo que es los valores que tiene el radicalismo, ¿no? Sí. el tema de la educación es una de las banderas principales que tiene el radicalismo y es a partir de que se milita también allí que es Franja Morada pero nosotros estamos orgullosos de que tengamos esa bandera esa bandera de que no hay ninguna otra manera de progresar en el mundo que es con la educación ya lo decía Sarmiento en el siglo en el 1800, ¿no? que es el padre de la educación, ¿no? que todos los problemas que tenemos es justamente por problemas de educación y de ahí nosotros estamos abocados y apoyamos 100% la educación primaria la educación secundaria y por supuesto la educación universitaria y siempre vamos a apoyar esa manera que tenemos para salir de la situación en que estamos, ¿no? se sale con educación y con trabajo y usted Roberto ¿qué opinión le merece esta denuncia por presunta malvertización de fondos justamente la gestión radical en la universidad? Sí, bueno para eso está la justicia la justicia tendrá que investigar tendrá que presentar las pruebas y también los acusados tendrán que defenderse y en definitiva después se emitirá un juicio, ¿no? Claro, porque bueno, usted conoce también el tema de la causa por el tema de la ciudad universitaria ¿qué proyecto imagina usted hablando de un futuro Roberto Sánchez gobernador ¿qué proyecto imagina usted de una ciudad universitaria en San Javier? Sería bueno eso está desde hace mucho tiempo ¿no? Está parado uno pasa por ahí la verdad que es bueno el proyecto pero de lo que yo siento internamente digamos está a una distancia importante hay que subir un cerro ahora están arreglándolo por ahí hay derrumbes tenemos problemas de ese en este caso estamos hablando del Yulo que lleva tanto tiempo y que no se lo no se puede transitar todavía pero bueno se podría hacer algo más cerca no sé en qué estado de avance vemos que están las estructuras solamente de la sociedad de la universidad está abandonado habré que estudiar el proyecto hacerlo estudiar con gente que conoce con arquitectos con ingenieros y también con profesionales de la educación si es factible llevar a cabo allí en ese lugar o hacerlo algo más cercano acá a donde todos tengamos un mejor acceso a eso bueno Roberto estamos lo decíamos al comienzo ya un mes un mes de las elecciones unos días menos de campaña ¿cómo la van a afrontar? bueno como lo venimos haciendo caminando recorriendo recorriendo todos los los municipios las delegaciones comunales y eso es lo que lo que vamos a seguir haciendo lo venimos haciendo y como lo hicimos también en las PASO la hicimos también en las elecciones para noviembre del año 2021 y lo estamos haciendo lo estamos recorriendo con Germán con Beatriz con los distintos intendentes de las distintas localidades con los delegados comunales con los legisladores y la idea es tener contacto con la gente darle nuestro mensaje y también escuchar ¿no? es un feedback un ida y vuelta para saber de cara de ellos de boca de ellos cuáles son las realidades que tiene cada uno de las localidades cada uno de las necesidades de los vecinos y eso es lo que vamos a seguir haciendo faltan muy poquito creo que faltan cuatro semanas solamente un mes exacto de los comicios así es entonces bueno esa es la idea sabemos que Tucumán tiene que tiene que volverse a sentir orgulloso de que son tucumanos y eso lo vamos a transmitir a que nosotros como dentro del espacio de Juntos por el Cambio es posible cambiarlo así como lo han hecho otras provincias provincias cercanas ¿no? yo tuve la oportunidad de estar en Jujuy donde nosotros a Jujuy la veíamos como una provincia pobre una provincia inviable con llenas de piquetes con Santillano con Milagro Salas un gobierno paralelo prácticamente al que estaba antes y bueno llegó Gerardo Morales y cambió también la realidad de la provincia yo tuve la suerte como te decía de estar en en Jujuy de visitar este el parque Cauchari que está este en cerca del límite con Chile y y ahí ver como como se ha trabajado y como se ha proyectado transformar la energía solar en energía eléctrica hay casi 700 hectáreas de paneles solares donde transforman la energía solar en energía eléctrica y un modelo a replicar que es posible acá en la provincia de Turma por los problemas de energía o fijate lo que hizo lo que hizo el gobierno de Jujuy encabezado por Gerardo Morales pidió un crédito pidió un crédito chino creo que son los chinos los que le dieron el crédito hizo el proyecto lo llevó a cabo el proyecto tiene que pagarlo en 20 años a lo que pidió a su al crédito que le dieron hoy está produciendo energía eléctrica la está vendiendo al sistema interconectado este nacional y eso recibe una retribución está pagando el crédito y tiene un sobrante de dinero que está haciendo 258 escuelas o sea pidió un crédito hizo el proyecto lo llevó a cabo está produciendo energía eléctrica está pagando el crédito y encima le está sobrando dinero para hacer obra pública entonces es algo a replicar después bueno el tema del litio hoy escuchaba que ya está este año van a tener casi mil mil seiscientos millones de pesos de exportación el año que viene quiere llegar a los tres mil millones de pesos tres mil millones de dólares de dólares perdón tres mil millones de dólares de exportación cuando nosotros en la provincia de Tucumán hace hace ya casi diez años que estamos casi en el mismo nivel de exportación que exportamos anualmente mil millones de dólares entonces ahí vemos también cómo es posible en el caso de poder invertir en el caso este de la matriz energética que es el caso de energía lo podemos hacer lo podemos hacer acá tenemos en los valles Calchaquí lugares como Amaicha o Quilmes o Colalao del Valle son lugares donde son factibles de hacer este tipo de proyecto tenemos una heliofanía heliofanía es la cantidad de horas de sol por día es altísima como dice el eslogan por ahí que tiene Amaicha el sol todo el año exactamente entonces es posible hacerlo hacerlo ahí y bueno hay que darle el empuje a toda la gente a toda la gente que produce que trabaja que estudia hay que darle la posibilidad para que se explaye y eso hay que hacerlo también con inversiones y como te decía al inicio también bajar algunos impuestos para que se pueda desarrollar generar nuevas fuentes de trabajo trabajo genuino que es la manera de cómo vamos a salir de este atolladero a donde estamos y es lo que pensamos hacer y lo vemos nosotros lo vemos en la calle y que hay mucha gente que está harta y que va a decir basta este próximo 14 de mayo hay mucha gente de signo político diferente al nuestro es muchos que trabajan en el estado y nos dicen estamos cansados estamos hartos de esto queremos cambiar nos vienen engañando se vienen enriqueciendo y nosotros seguimos siempre en la misma manera estamos hablando de mucha gente y mucha gente que no quiere hablar que está silenciosa está tiene miedo a la represalia por ahí vamos y dicen no, no, no saquen foto por favor porque me pueden ver en sus redes sociales y voy a tener problemas y yo creo que hay mucha gente de eso así como pasaba en nuestra ciudad en aquel 2015 donde ganamos las elecciones yo estoy percibiendo algo similar ahora también Molinuevo se presenta Molinuevo es candidato que ya lo viene haciendo intendente desde que dejé la intendencia y lo viene haciendo muy bien lo viene haciendo muy bien con un gran equipo y sigue trabajando en obras y en servicios y también en la parte cultural deportiva de políticas sociales hace muy poquito que hace un par de días se inauguró una importante obra en la ciudad de Concepción que es la iluminación del ingreso a la ciudad cuando en realidad eso lo debería ser realidad de la nación porque es una una ruta nacional una ruta nacional la 38 y la otra es la continuación de la ruta 65 pero bueno lo que se hizo es invertir fondos propios donde se hizo una obra de 4.500 metros son 4 kilómetros y medio de iluminación porque son las dos bajadas de la ruta las dos subidas o ingresos a la ruta 38 la rotonda el paso por debajo del puente iluminado de la ruta por debajo de la ruta que hay un puente y el puente que va por arriba de la ruta también está iluminado así que son más de 200 y pico columnas iluminarias bueno una inversión de más de 50 millones de pesos sin contar lo que es la mano de obra que eso hay que recalcarlo la mano de obra es del municipio es del municipio gente que trabaja y muy bien en luminotecnia y bueno eso por ahí también es muy bueno porque se da trabajo a la gente al vecino tiene la posibilidad de llevar el pan a su casa como yo digo y después queda la obra para la gente para todos no tan solo para los concepciones sino para todos los que pasan por ese lugar para todas las comunas y todas las localidades vecinas que visitan permanentemente a la ciudad de Concepción hay mucha gente que va a trabajar en la ciudad de Concepción y bueno también la producción y todo lo que necesita en ese lugar los turistas y creo que es una por el tema de seguridad sobre todo es una muy buena obra que se ha hecho así que bueno Alejandro viene trabajando muy bien bueno antes de pedirle su último mensaje yo le quiero hay algo que hacer yo voy con mis hijos a la maquinita y no saco nunca los muñequitos algo pasa ahí algo pasa Roberto le agradezco mucho que nos haya visitado pero antes que le gustaría decirle a los tucumanos a través de FM La Tucumana a ver que se animen que se animen al cambio nosotros lo hemos vivido en carnes propias en nuestra ciudad y la hemos transformado la ciudad a la ciudad de Concepción y ese modelo como decíamos al inicio lo queremos llevar en toda la provincia un modelo de esfuerzo de sacrificio de austeridad de transparencia hay que animarse al cambio sabemos que tenemos experiencia de gestión trabajamos en equipo y estamos absolutamente convencidos que la provincia de Tucumán es viable 100% el orden de prioridades que tiene el gobierno de la provincia es muy diferente al orden de prioridades que tienen los tucumanos y nosotros vamos a estar de parte de los tucumanos vamos a estar en parte y de darle la solución a los problemas que hoy realmente tiene la provincia de Tucumán así que animarse al cambio y sabemos que Tucumán es una provincia que tiene que volver a ser el jardín de la república que tiene que volver a ser el faro del norte del país y nosotros lo vamos a llevar a cabo Roberto Sánchez candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para Tucumán muchas gracias bueno muchas gracias a vos por la invitación saludo a vos a tu equipo y a toda la gente que nos está escuchando muchas gracias Roberto seguimos en la Tucumán chau chau chau